Bueno, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo de la Escuela de Capacitación Judicial. Muchas gracias por unirse de una manera puntual a nuestro webinario, el que han sido convocados en el marco de la tercera edición del curso de formación especializada en derechos laborales. Muchas gracias a nuestro máster Mario Isaias Torres Torres por honrarnos con la ponencia que tenemos programada para este día. Vamos a dar inicio a esta actividad y estamos por iniciarla y vamos a darle la palabra a la licenciada Bessie Aguirre, subdirectora de la Escuela de Capacitación Judicial, quien va a dirigirles a ustedes un saludo. Bueno, en lo que se conecta la licenciada Bessie, ¿verdad? Darle también la bienvenida a Carmen Urquilla, nuestra coordinadora del programa de justicia laboral con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormuz, a quien también ya está conectada y quien también posteriormente a que la licenciada Aguirre nos dé las palabras de bienvenida. Vamos a escuchar el saludo, licenciada Aguirre. Muchas gracias, licenciada Carlita. Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban una cordial bienvenida del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido por parte de Hormuz, licenciada Urquilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a nuestro experto que nos va a acompañar durante este webinario compartiendo su experiencia y conocimiento, el maestro Mario Isaías Torres Torres. Muchísimas gracias. Reciban una cordial bienvenida a este webinario denominado los derechos laborales como derechos humanos y su justiciabilidad en el sistema interamericano. Licenciada Carlita, muchísimas gracias. Gracias por toda la coordinación y haber hecho posible este webinario. Muchísimas gracias y de nuevo reciban una cordial bienvenida. Muchas gracias, licenciada Aguirre. A continuación, ingeniera Carmen Urquilla nos va a dirigir también unas pequeñas palabras, ¿verdad? En el marco de esta tercera edición del curso con el que estamos iniciando, ¿verdad? Con este webinario como una de las actividades complementarias a las y los participantes que se han inscrito para este curso. Ingeniero Urquilla tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Un cordial saludo también a la licenciada Aguirre y a la licenciada Romero, extensivos también a las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura con quien hemos estado desarrollando ya otros cursos de este tipo. Como ya se mencionaba, esta es la tercera edición que tenemos de este curso y con cada edición vamos tratando también de innovar los temas, de incluir cosas nuevas o de repente cosas que hemos encontrado que en los cursos anteriores se nos han quedado, se nos han quedado sin abordar y que las mismas personas participantes nos dicen que tienen interés en este tipo de temáticas. Así que bueno, yo nada más saludarles y agradecer también la participación del Máster Torres que nos va a estar desarrollando el tema de esta tarde. Un gusto. Muchas gracias, Ingeniera Carmencita. Bueno, a continuación vamos a presentarles de una manera breve, ¿verdad? ¿Quién es nuestro capacitador? Nuestro invitado es Mario Saías Torres Torres. Él es de nacionalidad nicaragüense, ¿verdad? Es abogado, es miembro del Consejo Internacional del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas. Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Es máster en Derecho del Trabajo por la Universidad Politécnica de Nicaragua en Derechos Humanos y Democracia por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, Argentina. Y en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y también ahorita él está como candidato tesista a doctor en Derecho por la UPOL. Es director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos. Es miembro también de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Guillermo Cabanelas es coordinador de la revista o Aderno Jurídico y político y coeditor de la revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es miembro del equipo editorial del blog Agenda Estado de Derecho del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenau. Bueno, máster Mario Torres, usted ahora va a desarrollar este webinario. Le damos nuestro agradecimiento por este apoyo al honor en que está brindando a nuestra escuela en el webinario los derechos laborales como derechos humanos y su justiciabilidad ante el sistema interamericano. Damos una cordial bienvenida a la Judicatura de Paz de primera instancia, secretarios, asistentes, colaboradores, personal del Ministerio Público y diferentes operadores del sector justicia que se han inscrito a la tercera edición a la que se ha referencia tanto la licenciada Aguirre como el ingeniero Carmencita en el contexto de nuestro curso de formación especializada en derechos laborales de las mujeres. El objetivo que vamos a desarrollar con máster Mario Isaías es divulgar de una manera breve la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es relevante en materia laboral a fin de fortalecer, ¿verdad?, los operadores y operadores del sector justicia y podamos mejorar y fortalecer aún más nuestro sistema de justicia laboral. Tiene la palabra Mario y al final vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas y un pequeño intercambio de las y los participantes con usted. Bienvenidas y bienvenidos y Mario puede compartir su presentación. Perfecto, muchas gracias. Procedo a compartir pantalla, ¿logran verla? Sí, Mario, se logra ver, muchas gracias. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerles por la invitación que me han hecho para participar con ustedes en esta actividad académica, en este diplomado y compartir breves reflexiones sobre este tema que nos convoca, cómo son los derechos laborales como derechos humanos y su justiciabilidad ante el sistema interamericano de derechos humanos. Antes de iniciar esta presentación quisiera hacer una pequeña aclaración. Realmente el error fue mío, no revisé, quizás pasé el perfil equivocado, pero yo estuve vinculado a la Universidad Politécnica y fui director del Instituto Centroamericano desde 2013 hasta mayo del año 2022. Así que no estoy vinculado en estos momentos a la U-Poli y tampoco soy director del Instituto. Simplemente hacer esa aclaración. Quiero iniciar esta presentación primero comentando que va a ser muy difícil por el tiempo que tenemos previsto abordar en términos amplios los casos relevantes que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho laboral, ya que desde el año 2017 la Corte Interamericana ha dictado muchas sentencias que involucran los derechos laborales desde diferentes perspectivas. El derecho al trabajo, el derecho a la salud y seguridad en el trabajo, el derecho a la seguridad social, la discriminación laboral, trabajo infantil. Es decir, tiene muchos casos emblemáticos en materia laboral. Pero sí voy a tratar de hacer una reflexión bastante general sobre la importancia que tiene la perspectiva interamericana y la perspectiva de derechos humanos para los derechos laborales. Y voy a abordar también alguna sentencia emblemática de la Corte relacionada con esta materia que nos convoca. La primera idea preliminar que yo tengo para esta intervención es principalmente una invitación a ampliar un poco la perspectiva que tenemos sobre los derechos laborales. Yo he participado como docente o como conferencista en al menos 14 países de América Latina con temas relacionados con derecho laboral desde la perspectiva internacional. Y un hallazgo que yo he logrado visibilizar es que muchas veces el estudio, la enseñanza, la aplicación de los derechos laborales se limita a la perspectiva del derecho interno. No estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, la invitación que hago con este tipo de reflexiones es a que ampliemos un poco la mirada y a que incluyamos también la perspectiva internacional en el estudio, la enseñanza y por supuesto también en la aplicación de los derechos laborales. Y cuando pensamos en los derechos laborales desde la perspectiva internacional se abre una arista bastante grande porque por un lado podemos pensar en las normas internacionales del trabajo de la OIT, lo cual es bastante correcto. Desde el año 1919 la Organización Internacional del Trabajo ha jugado un papel muy importante en la consolidación de los derechos laborales en América Latina y también en el mundo. Lo ha hecho a través de los convenios de la OIT y a través de las mismas recomendaciones que van creando una serie de estándares internacionales en materia laboral que impactan en la legislación interna de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, yo conversaba hace dos semanas con personas del Poder Judicial de Tlaxcala en México y reflexionábamos sobre el impacto, por ejemplo, del convenio sobre trabajo doméstico en muchos de los países de América Latina. En muchos países de América Latina el trabajo doméstico no estaba lo suficientemente regulado, pero gracias al convenio de la OIT se impulsaron reformas en muchos de nuestros países para garantizar una mayor protección a las trabajadoras domésticas. Entonces esto es un ejemplo para demostrar que las normas internacionales del trabajo de la OIT sí tienen un impacto importante y un impacto positivo en el derecho interno de cada uno de nuestros países. También podemos verlo, por ejemplo, con las discusiones recientes que se han abierto sobre violencia y acoso en el trabajo a partir del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, yo estuve en el año 2019 en El Salvador, en el Consejo Nacional de la Judicatura, en un congreso internacional que se organizó en ese momento para celebrar el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Y en ese congreso yo exponía principalmente la importancia que ha tenido la OIT para lo que algunos autores llaman el derecho latinoamericano del trabajo. Entonces es correcto ver el derecho del trabajo desde una perspectiva internacional pensando en las normas internacionales del trabajo de la OIT. Sin embargo, desde un punto de vista del derecho internacional, la OIT no es la vía o no es el organismo exclusivo para analizar los derechos laborales desde la perspectiva internacional. Sí es un organismo que juega un papel relevante, pero también tenemos que el derecho del trabajo desde una óptica internacional también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el comercio internacional, en los tratados de libre comercio, muchos de los tratados de libre comercio, por ejemplo, el CAFTA entre Centroamérica y Estados Unidos y también el tratado, el ADA entre Centroamérica y la Unión Europea, se contemplan algunas disposiciones relacionadas con el derecho del trabajo. Y por último, y es la parte que quiero rescatar en esta intervención, es que el derecho del trabajo también podemos analizarlo e interpretarlo desde el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir que sí, la OIT juega un papel importante, las normas internacionales de la OIT son importantes, pero también podemos analizar, encontrar aspectos del derecho del trabajo en los tratados internacionales de derechos humanos y también en los diferentes pronunciamientos que hacen los órganos de control de estos tratados internacionales. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, tiene una observación general, que es la Observación 18, sobre el derecho del trabajo, contenido y alcance del derecho del trabajo. Pero también, como les decía, y esa es la parte central de esta intervención, también en el sistema interamericano, la propia Corte Interamericana de Derecho Humano ha tenido una actividad relevante en materia laboral, no solo la sentencia, sino que también, como lo vamos a poder observar, también existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derecho Humano enfocada específicamente en los derechos laborales. Y cuando nosotros pensamos en los estándares internacionales en materia de derechos laborales, tenemos que ampliar la mirada y tener presente que, por un lado, se generan en el ámbito de la OIT, pero por otro lado, también se generan en el ámbito de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, toda vez que los derechos laborales se encuentran también establecidos y protegidos en estos tratados internacionales de derechos humanos. Hay un manual que hizo la OIT, el Manual de Formación para Juez, Jurista y Docente en Derecho, para reflexionar sobre la importancia de la perspectiva internacional en los derechos laborales. Y la OIT, en este manual, por supuesto, luego de una investigación, determinó que el derecho internacional del trabajo se utiliza en el derecho interno de tres maneras. Por un lado, para llenar algunas lagunas o vacíos del derecho nacional en determinadas materias. Por otro lado, dice que se utiliza para apartar una disposición nacional menos protectora y también se utiliza para invalidar una disposición nacional contraria a las disposiciones de un tratado ratificado. Este manual ustedes lo pueden encontrar en internet, ya que es de acceso libre, y en ese manual la Organización Internacional del Trabajo, a partir de sentencias de tribunales nacionales de diferentes países del mundo, logra demostrar en cada una de estas tres áreas cómo se incorpora el derecho internacional al derecho interno. Por ejemplo, si no mal recuerdo, había una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en la que reflexiona sobre derecho a la sindicalización. En ese país, la ley no permitía que trabajadores extranjeros ocuparan un puesto en la directiva de los sindicatos. Entonces, eso lo establecía la ley interna, pero utilizando el convenio 87 y 98 de la OIT, el tribunal obviamente reflexionó que se estaba violando el derecho de los trabajadores a formar parte de la junta directiva de los sindicatos, pero también el derecho de los trabajadores que forman parte del sindicato a elegir a sus autoridades. Entonces, inaplicó esa norma del derecho interno y favoreció una interpretación más protectora, permitiendo que trabajadores extranjeros pudieran formar parte de la junta directiva de los sindicatos, aunque la ley en ese momento no lo permitía. También en México había una sentencia que reflexionaba sobre el trabajo forzoso y bueno, la Corte decía que el trabajo en las cárceles solo podía ser impuesto, por ejemplo, por una sentencia judicial, pero en el caso de México la Constitución establecía que se podía imponer un trabajo a favor de la comunidad en la vía administrativa. Entonces, también con las normas internacionales se inaplicó esta disposición y se determinó que solo mediante sentencia firme se podía establecer este tipo de trabajo a favor de la comunidad. Pero también en este mismo manual con el que la OIT forma a juez, securista y docente, se reflexiona sobre cuáles son los principales obstáculos para la aplicación judicial del derecho internacional del trabajo. Y me parecía importante rescatarlo para esta intervención porque el llamado que yo traigo para litigantes, pero también para judiciales, y es que muchas veces la OIT consideró que los litigantes no invocan las normas internacionales del trabajo y eso provoca que los jueces también no se vean obligados a tener que invocar estas normas o tener que aplicarlas en su sentencia. Ahora, no es que el juez pueda aplicarlas solo cuando las partes las invoquen. Claro está que el juez, en su razonamiento jurídico, va a utilizar su derecho interno y también va a utilizar las normas internacionales del trabajo, pero también es preferible que los litigantes se empoderen un poco también de las normas internacionales del trabajo y cuando preparan su caso también incluyan normas internacionales del trabajo para sus razonamientos jurídicos. Y por eso es importante que el derecho internacional del trabajo, tanto las normas internacionales de la OIT como los tratados internacionales de derecho humano, en los que se incluyen derechos laborales, sean socializados de manera amplia con la comunidad jurídica, inclusive desde la mínima formación de los abogados, es importante que se incluya un importante componente de derecho internacional del trabajo en las universidades. Visto esto, tenemos que la protección internacional de los derechos laborales se puede desarrollar tanto en el ámbito de la organización internacional del trabajo y por otro lado se puede desarrollar también en el ámbito de los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Y como ustedes saben, la protección internacional de los derechos humanos tiene dos vías o dos mecanismos, porque la protección de los derechos humanos es una protección multinivel. Por un lado vamos a encontrar el sistema universal de derechos humanos, que es un sistema más amplio, abarca a la mayoría de países del mundo, está circuncrito al sistema ONU, y por otro lado vamos a encontrar los sistemas regionales de protección de derechos humanos. En cuanto a los sistemas regionales de protección de derechos humanos existen hoy en día tres sistemas regionales, por un lado el sistema africano, por otro lado el sistema europeo y tenemos también en tercer lugar el sistema interamericano. El sistema interamericano de derechos humanos es el sistema que se encarga de la protección de los derechos laborales en el continente americano. Claro está que no todos los países de América forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, ya que para formar parte del sistema interamericano es necesario que los países hayan ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también que hayan ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta a El Salvador, El Salvador por supuesto, forma parte del sistema interamericano y también ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en esta intervención, en este espacio de reflexión, específicamente en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces tenemos como primer argumento que los derechos laborales son derechos humanos y acá no vamos a buscar un concepto o a problematizar el concepto de derechos humanos, sino que un concepto instrumental, por lo menos para esta conferencia, vamos a tener que son derechos humanos desde un punto de vista jurídico y también desde un punto de vista político, todos aquellos derechos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, tratados que han sido ratificados libre y voluntariamente por los estados. Entonces desde esa perspectiva tenemos que los derechos laborales son derechos humanos porque se encuentran establecidos como tal en una serie de tratados internacionales. Por un lado, vamos a encontrar en el caso del continente americano la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948. La carta en todo su articulado reflexiona o incluye disposiciones relacionadas con derechos laborales. Inclusive ya desde 1948, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales planteaba la necesidad de que en todos los estados de América existiera una jurisdicción especial en materia laboral. Ustedes saben que eso no ocurrió de manera inmediata, ya que el derecho laboral durante muchos años en varios países estuvo en la jurisdicción civil reciente, que se han impulsado una serie de reformas para crear tribunales especializados en materia del trabajo. Pero también los derechos laborales lo van a encontrar en la Carta de la OEA. Vemos acá, por ejemplo, que dice que el trabajo es un derecho y un deber social y que no será considerado como un artículo de comercio. Y bueno, ahí podemos ver algunas características que tiene que cumplir el trabajo, asegurar la vida, la salud, un nivel económico decoroso, tanto en los años de trabajo como en la vejez de la persona trabajadora. Porque acá también es importante señalar algo, y es que en el ámbito del derecho internacional, principalmente en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, ha surgido desde hace aproximadamente 20 años un concepto que es el concepto de trabajo decente, empleo decente o empleo digno. Y en ese sentido, claro está que el papel del Estado no solo es promover el empleo a través de la inversión, sino también garantizar que ese empleo reúna una serie de condiciones o características mínimas que se ajuste a lo que se considera como un empleo decente. Y un empleo decente, un empleo en el que se te garantizan todos los derechos básicos como un ingreso digno, en el que se te garantiza la salud y la seguridad en el trabajo, un empleo decente, un empleo libre de violencia y acoso laboral, un empleo decente, un empleo en el que se te garantice la estabilidad laboral, etc. Una serie de derechos que forman parte del núcleo duro de los derechos laborales. Pero también los derechos laborales se encuentran insertos en los instrumentos del sistema universal de derechos humanos. El sistema universal de derechos humanos está conformado por nueve tratados internacionales. Hay dos pactos que son de carácter general, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Pero también en el sistema universal existen instrumentos internacionales específicos. Por ejemplo, el que trata sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, contra la tortura, convención sobre derechos del niño, protección de trabajadores migratorios y sus familiares, etc. Una serie de tratados internacionales. En la mayoría de estos tratados del sistema universal se encuentran contemplados los derechos laborales. Ahora, el principal tratado en el que están, por supuesto, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, por supuesto, está también contemplado el aspecto laboral. En la Convención de Derechos del Niño también está, por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, que ustedes saben que la prohibición del trabajo infantil es parte del núcleo duro de los derechos laborales porque es uno de los pilares del derecho internacional del trabajo. De hecho, si tratamos de hacer una analogía entre los tratados internacionales de derechos humanos y los convenios fundamentales de la OIT, vamos a encontrar bastante similitud. Por ejemplo, dentro de los convenios fundamentales de la OIT está la eliminación del trabajo infantil y también lo podemos ver en la Convención sobre Derechos del Niño. Está la igualdad y no discriminación y también lo podemos ver en estos convenios sobre discriminación racial o discriminación en contra de la mujer. Entonces, los derechos, esos derechos fundamentales del trabajo que están en el marco de la OIT, también están reconocidos y protegidos en el marco del sistema universal y también en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. Y es que en los tratados internacionales de derechos humanos no solo se reconoce el derecho al trabajo como tal, sino que si ustedes empiezan a revisar los distintos tratados internacionales de derechos humanos van a encontrar una serie de derechos laborales contemplados en el texto de estos tratados. Por ejemplo, acá tenemos la libertad de empleo. La libertad de empleo se encuentra consagrado en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pero también está en el Protocolo Adicional de San Salvador y la libertad de empleo también está contemplada en las normas de la OIT como un convenio fundamental del trabajo. También tenemos acá la prohibición de la esclavitud y servidumbre, que se encuentra establecido en diferentes tratados internacionales. Ustedes van a ver ahí una lista larga porque están todos los tratados internacionales en los que se menciona este derecho. Sin embargo, en negría, en la diapositiva, van a poder observar el tratado específico del sistema interamericano en el que está reconocido este derecho. Y en el caso de la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, lo vamos a encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, en el artículo 6.1. También vamos a encontrar la prohibición del trabajo forzoso y obligatorio. Vamos a encontrar el derecho al trabajo como tal, es decir, el derecho a tener un empleo. Vamos a encontrar la protección contra el desempleo en algunos tratados internacionales. También vamos a encontrar protección contra el despido. Ahí vamos viendo los artículos en los que se protege este derecho. Vamos a encontrar, y muy importante, porque este también es un pilar del derecho internacional del trabajo, vamos a encontrar la prohibición de todo tipo de discriminación. Esto es muy importante, ¿no? Y de hecho, la mayoría de nuestras constituciones y nuestros códigos del trabajo establecen cláusulas o disposiciones jurídicas relacionadas precisamente con la prohibición de todo tipo de discriminación en el empleo. Vamos a encontrar la igualdad de remuneración también como un derecho específico. Vamos a encontrar la seguridad e higiene en el trabajo. Esto es relevante porque en el año 2020, en la asamblea anual de la OIT de este año, se elevó el convenio sobre salud y seguridad en el trabajo a la categoría de convenio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo. Y esto ocurre en un contexto, el contexto de la pandemia, es decir, la OIT reflexionó sobre la importancia de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en el contexto del empleo, por supuesto, y por tanto a un convenio, que era un convenio técnico de 1983, si no me equivoco, lo elevó este año a convenio fundamental del trabajo. Y este derecho a la seguridad e higiene también lo van a encontrar ustedes en tratados internacionales de derechos humanos. Van a encontrar el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo. Van a encontrar la limitación máxima de la jornada laboral, que en la mayoría de países, desde el convenio 1 de la OIT, es de 8 horas diarias y 48 horas semanales como tope. Porque la idea de establecer jornadas máximas es garantizar, por un lado, que el trabajador pueda conciliar su vida privada con su vida familiar, pero por otro lado, también preservar otros derechos del trabajador, como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Porque exponer a un trabajador a jornadas que puedan ser extenuantes o inhumanas, irracionales, podría afectar su salud y podría afectar también el derecho a la vida. Algo que lo podemos ver fácilmente en la historia del derecho laboral, cuando estudiábamos las jornadas laborales en los tiempos de la revolución industrial. Afortunadamente, desde que surge la OIT, en el año 1919, en su convenio 1, pero también desde que surgen los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Declaración Universal y Americana de 1948, una de las primeras principales preocupaciones que tuvo la comunidad internacional fue regular la jornada laboral. Hoy, inclusive, se plantea o se reflexiona, porque no hay un consenso, se reflexiona sobre el derecho a la desconexión digital. Porque como estamos en la revolución 4.0, en la sociedad tecnológica, en muchos países se está haciendo uso y en otros abuso de la tecnología. Ya ven que ya está el teletrabajo en muchos países regulados y en algunas ocasiones ya hay estudios que han logrado identificar que el empleador satura al trabajador de asignaciones, inclusive más allá de su jornada laboral. Y ahora se plantea también la necesidad de proteger al trabajador, no solo de la jornada presencial, sino también de la desconexión digital. Es decir, el disfrute total y disfrute real de su periodo de descanso. También vamos a encontrar el descanso semanal remunerado, vamos a encontrar el descanso de días feriados, vamos a encontrar las vacaciones pagadas. Son algunos derechos laborales que ustedes van a poder ir identificando en diferentes tratados internacionales de derechos humanos. El derecho al salario mínimo, que también está establecido en la mayoría de nuestros países para garantizar un ingreso vital que permita a los trabajadores y a sus familias poder acceder, por ejemplo, a la canasta básica. También tenemos la libertad sindical, que nuevamente, si tratamos de hacer una relación con las normas internacionales del trabajo de la OIT, vamos a encontrar que la libertad sindical también es un pilar importante del derecho internacional del trabajo. De hecho, los convenios 87 y 98 de la OIT, que están referidos a libertad sindical y negociación colectiva, son convenios fundamentales del trabajo. Y la libertad sindical no sólo la vamos a encontrar en la OIT, sino que también, como pueden apreciar acá, la van a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derecho Humano y en una serie de tratados internacionales relacionados con derecho humano. Van a encontrar también el derecho a la huelga y esto es importante porque en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a la huelga no está claramente delimitado como derecho. Es decir, se reconoce la huelga como un derecho, pero en el contexto de la libertad sindical y la negociación colectiva. Pero si ustedes ven, el convenio 87 y el convenio 98 son sobre libertad sindical y sobre negociación colectiva. No hay un convenio específico de la OIT sobre derecho a la huelga, pero en el contexto del sistema interamericano y del sistema universal, el derecho a la huelga está reconocido como derecho autónomo. Y de hecho también lo reconoce la opinión consultiva número 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reflexiona sobre los derechos colectivos y ahí plantea que el derecho a la huelga es un derecho humano reconocido de manera explícita en tratados internacionales como este Pacto de San Salvador. Tenemos también el derecho a la seguridad social, la abolición del trabajo infantil. Es decir, el trabajo infantil está proscrito por el derecho internacional. Lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo en el convenio sobre edad mínima es que los estados pueden establecer una edad mínima para que los niños y las niñas puedan trabajar, pero plantea que esta edad mínima no debería ser inferior a los 14 años. Entonces, en muchos de nuestros países los códigos del trabajo permiten el trabajo de menores de 18 años, pero a partir de 14 o 15 años y está el trabajo infantil reglamentado en nuestros códigos del trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí pueden trabajar, pero los códigos prohíben que los niños trabajen en faenas que puedan ser perjudiciales para su salud o en trabajos que puedan exponer a los menores. Por ejemplo, no es concebible que un menor de edad esté trabajando en un bar, por ejemplo, de mesero. Eso está prohibido por nuestras legislaciones laborales. Entonces, también el trabajo infantil, la prohibición del trabajo infantil se encuentra establecida como derecho en los convenios de derechos humanos. Vamos a encontrar la protección de la mujer trabajadora. Esto está en casi todos los tratados internacionales de derechos humanos y también en muchos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a encontrar la protección de los trabajadores migrantes. De hecho, en el Sistema Universal de Derecho Humano hay una convención específica para los trabajadores migratorios y sus familiares. Entonces, no solo está en esa convención, sino que también lo pueden ver, por ejemplo, en la Carta Social Europea, aunque claro está que la Carta Social Europea no tendría ningún impacto o ninguna vigencia para nuestro sistema. Tenemos también protección de las personas con algún tipo de discapacidad. De hecho, lamentablemente no lo traigo en esta presentación, pero hace unos días, una semana máximo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra de Costa Rica por violación de derechos laborales de una persona con discapacidad. Y es importante o sería interesante despertar este interés a partir de esta conferencia o de este intercambio y que ustedes puedan posteriormente buscar algunas sentencias a las que yo le haga referencia y profundizar en ella. Pero sí ya existe una sentencia en la Corte sobre derechos laborales y discriminación por motivo de discapacidad. Y van a encontrar otros derechos. Acá yo les traigo a un autor que quiero recomendárselo si quieren profundizar sobre derechos laborales como derechos humanos. Y es el doctor Miguel Canesa Montejo. Él escribió precisamente su tesis doctoral sobre los derechos laborales como derechos humanos. Una tesis doctoral que él defendió en el año 2006 en España y posteriormente todos sus trabajos, artículos, obras jurídicas se han concentrado en los derechos laborales como derechos humanos desde una perspectiva internacional, pero también desde una perspectiva del sistema interamericano. Así que ustedes pueden anotar su nombre y si están interesados, descargar bibliografía de él que está accesible en internet. Y hay otro autor que también reflexiona mucho sobre derechos laborales como derechos humanos y el doctor César Arese de Argentina. Y el doctor César Arese también tiene muchas obras colectivas y artículos que también son de acceso abierto sobre derechos humanos ante el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces con todo esto podemos observar que los tratados internacionales de derechos humanos no sólo reconocen el derecho al trabajo, es decir, que no es periférico el abordaje del derecho al trabajo, del derecho del trabajo, sino que reconocen una serie de derechos laborales. Entonces un abordaje bastante interesante. En los tratados internacionales van a encontrar derecho al trabajo, ingreso mínimo, jornadas laborales limitadas, vacaciones periódicas, descansadas, decimotercer mes, salud e higiene en el trabajo, es decir, una serie de derechos laborales que forman parte de lo que algunos autores han denominado el núcleo duro de los derechos laborales. Y son estos derechos los que permiten concebir una relación laboral como un trabajo decente o un empleo digno. Un empleo en el que no se te garantice un mínimo, un salario mínimo que te permita tener una vida de calidad para vos y tu familia, un empleo que no entra en la categoría de empleo digno. Por eso es importante que los estados reconozcan un salario mínimo y que este salario mínimo no sea fijado solo por el estado, sino que desde la óptica del derecho internacional sea fijado en una mesa de negociación a través del diálogo en la que participen todos los actores del mundo laboral, como son Estados, por supuesto, pero también representantes de trabajadores y empleadores. Y que este salario mínimo se esté revisando cada cierto tiempo, como se hace en muchos de nuestros países. Ahora, el hecho de que estos derechos se encuentren reconocidos en estos tratados internacionales implican o generan una serie de obligaciones para los estados. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen los estados desde el punto de vista del derecho internacional? Los estados tienen principalmente tres obligaciones generales. Por un lado, la obligación de respetar estos derechos. Y esto quiere decir que el estado tiene que... la obligación de respetar en primera persona. Es decir, que el estado tiene que abstenerse de realizar acciones que puedan vulnerar estos derechos laborales. Por otro lado, el estado tiene la obligación de garantizar derechos y la obligación de garantizarlos, de garantizar estos derechos que hemos visto, implica también la protección frente a los terceros. Es decir, que si un tercero, un empleador privado, por ejemplo, vulnera tus derechos, el estado tiene que instrumentalizar el sistema de justicia para garantizar restituir el derecho a la persona trabajadora que ha sido afectada. Por ejemplo, si hay un despido discriminatorio por cualquier motivo, por discriminación... un despido discriminatorio por discriminación por orientación sexual, por ejemplo, o por discapacidad, entonces el estado tiene que garantizar el reintegro de la persona que ha sido despedida ilegalmente o mediante un despido discriminatorio. Entonces, el estado lo garantiza frente a los terceros. Y por otro lado, el estado tiene una tercera obligación, y es la obligación de adoptar medidas de orden interno. Y estas medidas, en términos bastante amplios que lo plantean los tratados internacionales, incluyen, por supuesto, medidas de índole legislativo. Es decir, que el estado debe revisar su legislación y debe adaptar su legislación para que su legislación laboral sea un reflejo de esos compromisos internacionales que tiene el estado, toda vez que ratifica una norma internacional de la OIT o toda vez que ratifica un tratado internacional de derechos humanos. Y el estado tiene la obligación no solo de respetar el texto del tratado o el texto de la norma internacional, sino que también su obligación va más allá. Y el estado tiene la obligación también de respetar los estándares que se generan a partir del pronunciamiento de los órganos de control. Es decir, que no solo va a respetar el derecho contemplado en el convenio de la OIT, sino que también tiene que escuchar y atender las recomendaciones de órganos de control de la OIT, como el Comité de Libertad Sindical, por ejemplo, o de órganos de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para adoptar medidas de derecho interno, el estado tiene, por un lado, las normas internacionales que el estado ha ratificado de manera voluntaria, pero también debe tener los pronunciamientos de los órganos de control en los que interpretan estas normas internacionales. Ambos son relevantes para identificar los estándares internacionales en materia de derechos humanos laborales. Ahora, ¿qué pasa con un estado que ha ratificado estos tratados internacionales, que tiene estas obligaciones de respetar, de garantizar y adoptar medidas? ¿Qué pasa cuando no se garantizan estos derechos? Bueno, el simple hecho de haber ratificado un tratado internacional en el que estén contemplados determinados derechos, lo que hace habilitar la vía internacional. Es decir, claro está que primero se deben de agotar los recursos internos. El primero llamado a respetar los derechos humanos laborales, los derechos humanos laborales, es el estado. ¿Y cómo lo hace? A través de toda su estructura jurídica e institucional. Existe un Ministerio del Trabajo, existen juzgados laborales, y la persona puede, en el ámbito de la justicia interna, procurar encontrar que se le repare el daño causado, que se le restituya el derecho, que se le reincorpore al trabajo donde ha sido expedido ilegalmente, o que se le pague una indemnización que se le debe de acuerdo a la ley. Pero cuando fallan las instancias internas, por supuesto que la persona también puede buscar la justicia internacional. Y esto habilita a las personas para poder ir, ya sea en el ámbito de la justicia interamericana, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si gustan, también ante los órganos de la OIT, en el caso de que las personas prefieran irse por la vía de la Organización Internacional del Trabajo. Y acá quiero ya empezar a hablar del sistema interamericano, que es el sistema en el que he querido concentrarme, porque me parece que tiene un papel muy relevante en materia de derechos laborales, que es, por así decirlo, desconocido por la mayoría de laboralistas. O quizás muchos los conocen, pero no ha despertado el interés que debería el sistema interamericano en materia de derechos laborales. Entonces, les decía que el sistema interamericano es el sistema regional que se encarga de la protección de los derechos humanos en el continente americano. El Salvador forma parte del sistema interamericano. Entonces, el sistema interamericano tiene, por un lado, instrumentos jurídicos relevantes, y los instrumentos jurídicos relevantes en materia laboral son principalmente dos. Por un lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por otro lado, el Protocolo de San Salvador. Entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contempla, y así lo digo, no contempla de manera específica los derechos laborales como parte de los derechos protegidos en el sistema interamericano. Lo que establece la Convención Americana es un artículo, que es el artículo 26 de la Convención Americana, que son los derechos progresivos, ¿no? y dice que el Estado tiene la obligación de garantizar, en la medida de sus posibilidades, determinados derechos, que conoce como derechos progresivos. Pero estos derechos progresivos son desarrollados en el Protocolo de San Salvador, y ahí es donde están los derechos laborales. Si usted busca en la Convención Americana, no va a encontrar el derecho al trabajo como tal, pero sí lo va a encontrar por remisión en el Pacto de San Salvador. Ahí están muchos derechos, como el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, condiciones equitativas, etcétera. Así que es importante que ustedes tengan como instrumento relevante el Protocolo de San Salvador. Ahora, para proteger esos derechos establecidos en estos instrumentos jurídicos, el sistema interamericano tiene órganos que se encargan de vigilar que estos derechos sean respetados por parte de los Estados que han ratificado estos instrumentos. Y en el sistema interamericano existen principalmente dos órganos. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos diferencia a nosotros de otros sistemas de protección de derechos humanos como el sistema europeo. En Europa no hay dos órganos. En Europa hay un solo órgano que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que ayer, no sé si siguen este tipo de noticias, pero ayer se nombró a su presidente y por primera vez en la historia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una mujer va a presidir este tribunal. Pero en el caso de América, tenemos dos, tenemos la Comisión y tenemos la Corte. Europa en algún momento tuvo la Comisión Europea, pero con unas reformas que introdujo hace algunos años, se eliminó la Comisión Europea. Nosotros todavía tenemos la Comisión Interamericana. Ahora, no voy a profundizar en la Comisión Interamericana. Lo único que voy a decir respecto a la Comisión Interamericana es que ella es importante porque es el filtro de acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean lo que les quiero decir. En nuestro sistema interamericano no es posible que las personas vayamos directamente a tocar las puertas de la Corte Interamericana, sino que para poder llevar un caso a la Corte Interamericana es necesario que nosotros agotemos el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Es decir, nosotros planteamos una petición ante la Comisión Interamericana, ahí la Comisión, luego de un procedimiento largo, puede pasar el caso a la Corte o las personas pueden alcanzar una solución amistosa, porque también en el sistema interamericano hay mecanismos alternos de solución de conflictos. Pero esa es la relevancia de la Comisión para efectos de llegar a la Corte, una vía de acceso. Y por otro lado, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el principal organismo del sistema interamericano y tiene una naturaleza jurisdiccional, por así decirle, porque es la que declara o no la violación, la responsabilidad internacional del Estado por la violación de algún derecho humano, y en este caso, de los derechos humanos laborales. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado responsable a varios Estados por violación de derechos humanos laborales. Por ejemplo, en un caso que vamos a ver acá, encontró responsable a Brasil por violación de derechos humanos laborales, por violaciones de derechos humanos laborales cometidas por agentes privados, por una empresa privada. Pero dice la Corte que el Estado, al no haber impulsado mecanismos de fiscalización de esa empresa, era también indirectamente responsable por esa violación. También se ha encontrado responsable por violación de derechos humanos laborales a Venezuela, por despidos, por discriminación política, a Perú, por estabilidad laboral. Es decir, la Corte ya ha encontrado responsable a varios Estados por violación de derechos laborales específicos. Y ese es el papel de la Corte. Declara la responsabilidad del Estado cuando considera que incumplió su obligación de proteger los derechos humanos laborales, pero también impulsa medidas de reparación integral que, por un lado, van a satisfacer a las víctimas, puede ser una indemnización económica, pero, por otro lado, también pueden adoptar esquemas de reparación más integral. Por ejemplo, medidas estructurales. Puede decir la Corte, reformese un código, reformese una ley, créese un protocolo sobre este tema. Entonces, esa es la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones. Por un lado, tiene una función consultiva, que es cuando esta función consultiva consiste en la posibilidad de la Corte o la facultad que tiene la Corte para responder algunas preguntas que le hacen lo Estado o la Comisión Interamericana que involucran la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, si El Salvador quiere crear una ley y tiene dudas sobre la convencionalidad de esa ley, puede perfectamente preguntarle a la Corte si esta ley viola o no este artículo de esta convención y la Corte le va a responder. Claro, en su función consultiva, la Corte evita que sea como un diálogo entre ella y un país. Así que ella lo que busca es responder de manera general para que su respuesta sirva a todos los Estados. Por ejemplo, la obligación del Estado respecto a las parejas del mismo sexo. Entonces no le responde a un país, sino que delibera de manera general y te dice, bueno, se debería reconocer el matrimonio, se debería reconocer esto y ella contesta de manera general. Esa es su función consultiva. Y por otro lado, la función contenciosa. La función contenciosa no deriva de una consulta, sino que deriva de un caso como tal. Es decir, cuando se ha producido una presunta violación de un derecho humano, en este caso, un derecho humano laboral, la persona agota todo el procedimiento interno en el ámbito de la justicia de su país y posteriormente va a la comisión, no hay voluntad por parte del Estado de llegar a un acuerdo o de enmendar la situación, entonces la comisión eleva a la Corte. Y acá la Corte en el ejercicio de su función contenciosa lo que va a hacer es emitir una sentencia donde va a decir al Estado si es o no responsable, va a decir que derechos se infringieron y va a ordenar las medidas de reparación. Esta es, por así decir, una de las principales tareas que tiene la Corte Interamericana de Derecho Humano. De hecho, si ustedes tratan de estudiar la evolución del tribunal, van a descubrir que los primeros años de la Corte Interamericana lo que desarrollaba la Corte era la función consultiva. No llegaban casos a la Corte. Después empezaron a llegar casos y la Corte abandonó la función consultiva y se concentró en la función contenciosa. Pero últimamente la Corte va emitiendo por lo menos una o dos opiniones consultivas en los últimos años. Y también emite muchas sentencias, 10, 14, 15 sentencias y ahí va deliberando sobre derechos humanos de diferentes naturalezas. Pero insisto, acá nos estamos concentrando en derechos humanos laborales. Ahora, respecto a los derechos laborales, la Corte, y acá lo dice César Carballo, que es un profesor venezolano, la Corte Interamericana de Derecho Humano ha atravesado por tres etapas. Una primera etapa que él identifica como la etapa de inexploración. ¿En qué consiste o a qué se refiere él cuando plantea la etapa de inexploración? Él lo que plantea es que hubo un tiempo en el que la Corte no deliberó sobre ningún derecho laboral. Es decir, no era objeto de preocupación, no llegaban casos sobre violación de derechos laborales y por eso le llama la etapa de inexploración. posteriormente hay una etapa en la Corte Interamericana que se conoce como la etapa de justiciabilidad indirecta. Esta etapa es cuando la Corte empieza a conocer los primeros casos que involucran derechos laborales pero la Corte no declara directamente la violación de derechos laborales sino que utiliza los derechos laborales desde la perspectiva de los derechos civiles. Es decir, si plantea libertad a manera hipotética si hablamos de libertad sindical la Corte no hablaba de libertad sindical sino que hablaba del derecho de asociación por ejemplo. Entonces la Corte iba razonando los derechos laborales de manera indirecta a través de los derechos civiles y políticos. Pero por último ya a partir del año 2017 la Corte Interamericana de Derecho Humano entró en una fase de justiciabilidad directa que es una fase donde la Corte Interamericana empieza a pronunciarse directamente sobre los derechos laborales en el sistema interamericano y empieza a construir una línea jurisprudencial en este campo. Y acá tenemos por un lado en el marco de la función contenciosa quiero comentar brevemente sé que ya casi estamos en tiempo la opinión consultiva 2721 yo les pido que tomen nota de esta opinión esta es una consulta que hizo la Comisión Interamericana de Derecho Humano a la Corte relacionada con libertad sindical negociación colectiva y huelga y su relación con otros derechos desde la perspectiva de género y no voy a profundizar mucho en esto pero la Corte Interamericana por un lado dijo que la huelga un derecho autónomo ya lo había comentado pero por otro lado me parece interesante que la Corte reflexionó sobre la poca participación de las mujeres en las estructuras sindicales y sobre todo en los liderazgos sindicales en las juntas directivas y la Corte llamó a los Estados de América a impulsar medidas positivas para promover la mayor incorporación de las mujeres a los sindicatos pero también para que promueva mayor participación de mujeres en las juntas directivas de los sindicatos esto me recuerda a las medidas por ejemplo de cuotas de género que permitieron la participación política de las mujeres en espacios públicos por lo menos en los parlamentos entonces ese es el tipo de medida en la que yo pienso cuando leo esta reflexión de la Corte Interamericana pero si la Corte hace un llamado de atención a los Estados y les dice que ellos tienen su obligación de promover los derechos humanos de las mujeres y de promover la incorporación de las mujeres a los sindicatos y a los puestos o a las estructuras de liderazgo sindical ya para dejar a un lado esta opinión consultiva también es importante para que tomen nota si están de acuerdo que la Corte reflexiona sobre el trabajo a través de aplicaciones informáticas en muchos de nuestros países no está regulado el trabajo a través de aplicaciones informáticas y la Corte hace un llamado a los Estados más allá de que esté regulado o no a que protejan a los trabajadores que laboran a través de aplicaciones informáticas a través del uso de las tecnologías y dice que si no se hace por vía legislativa también emplaza a las autoridades administrativas y judiciales en materia laboral a que ejerzan un test de laboralidad para identificar si son o no trabajadores y que garanticen la protección de estas personas también en su función contenciosa voy mencionando rápido tres sentencias tenemos un caso emblemático que yo quisiera que ustedes también tuvieran la oportunidad de profundizar en él que es el caso de empleados de la fábrica de fuego contra Brasil en este caso que involucra se trata de una fábrica de fuego privada que explotó y murieron muchos trabajadores muchas eran mujeres habían mujeres embarazadas y también también habían menores de edad y la corte interamericana responsabilizó al estado de Brasil porque si bien es cierto la fábrica era privada dice que Brasil falló en su deber de fiscalizar que no utilizó su sistema de inspección laboral para identificar que no existían las condiciones laborales para operar en esa fábrica y también por no cuidar a los menores de edad porque no tenían que haber menores de edad trabajando en empleo de esta naturaleza imagínense fabricación de fuego artificial entonces como resultado de eso murieron muchas personas y el estado de Brasil fue condenado esto trata sobre salud y seguridad en el empleo trabajo infantil y también lleva la perspectiva de género porque la mayoría de personas empleadas en esta fábrica por no decir que el 100% eran mujeres y menores de edad no habían hombres tenemos también este otro caso sobre trabajadores marítimos y portuarios contra Perú acá quiero llamar la atención de un estándar que desarrolla la corte interamericana y es que cuando las personas que están buscando justicia son adultos mayores la corte dice que los estados y obviamente sus poderes judiciales sus órganos de administración de justicia tienen una obligación de garantizar una celeridad reforzada es decir dice bueno una persona que está en edad avanzada quizás puede morir sin encontrar justicia y por tanto el estado tiene que garantizar una celeridad reforzada cuando las personas que están demandando justicia son personas adultas mayores y también tenemos este otro caso Miguel y Sosa versus Venezuela que se trata de despidos discriminatorios por discriminación política y la corte también reflexionó sobre la necesidad de evitar este tipo de despidos por discriminación política razonado por discriminación por discapacidad por discriminación por orientación sexual también hay un caso contra Chile es decir que la corte ha reflexionado sobre esto y ya para como idea de cierre es ver el impacto es decir de qué nos sirve todo esto o para qué nos sirve todo esto y es que quiero comentar que las decisiones que tiene que adopta la corte interamericana de derechos humanos son decisiones obligatorias y la obligatoriedad de estas decisiones no se extiende únicamente para el país involucrado directamente en el caso sino que también la corte a través de su doctrina del control de convencionalidad lo que ha manifestado es que todos los estados que forman parte del sistema interamericano están obligados a atender lo que ella plantea en su sentencia entonces en alguna sentencia la corte dice hay que reforzar este tema hay que promover estos derechos bueno los estados indistintamente de que esa sentencia no sea en contra de ello tienen que adoptar medidas relacionadas con lo que orientó la corte interamericana de derechos humanos hay un debate para terminar hay un debate sobre si las opiniones consultivas también son obligatorias hay un importante sector de la doctrina interamericana que plantea que las opiniones consultivas tienen el mismo efecto jurídico de la sentencia y por tanto que son obligatorias pero hay otra parte de la doctrina que plantea que no existe ningún fundamento jurídico para considerar que las opiniones consultivas son obligatorias pero sí que juegan un papel importante como guía orientativa para que los estados puedan mejorar en la protección de los derechos laborales por acá quedo muchas gracias muchas gracias master Mario Torres por todos los conocimientos que nos ha transmitido en esta hora que teníamos planificada para que usted nos impartiera esta conferencia a las y los participantes de esta tercera edición de este curso que estamos coordinando con Hormusa hemos quedado pues con las inquietudes verdad que usted nos ha planteado para seguir profundizando en la temática esperamos poder contar con usted Mario en otro webinario con este mismo grupo verdad que ya inicia con esta actividad complementaria es su primera básicamente su primera actividad la cual se van a ir también desarrollando con módulos evaluados están invitados las tres promociones queremos comentarle Mario y pues nos ha dejado con la inquietud de seguir investigando todos esos avances jurisprudenciales todas esas sentencias que ha dictado la corte y también revisar la opinión consultiva que usted nos ha socializado por efecto de tiempo Mario vamos a a suprimir la fase de preguntas y respuestas que teníamos preparada ya que se ha desarrollado nos hemos pasado unos mil minutitos pero queda queda usted cordialmente invitado nos vamos a comunicar posteriormente con usted con el ingeniero Carmen Urquilla para que siga fortaleciendo a nuestro grupo invitado sobre todo a los participantes de esta tercera edición y usted nos siga comentando esos avances jurisprudenciales que son los que tocamos ya casi al cierre pero queda cordialmente invitado para que podamos seguir trabajando de manera conjunta y pues quedan acá en el chat les he socializado algunas algunos enlaces donde pues las y los participantes podrán de una manera más detenida estudiarlas verdad profundizarlas retomando de los elementos que usted nos iba desarrollando Mario y de igual manera si usted quiere compartirles verdad la presentación como habíamos hablado en un inicio o de igual manera esto va a quedar subido su conferencia en nuestra videoteca para que sea consultada por todos nuestros usuarios verdad de la escuela de capacitación judicial no me queda más que agradecerle Mario desearle feliz tarde y agradecerle también al ingeniero Urquilla que nos ha acompañado a esta actividad complementaria e invitarle a los participantes de esta tercera edición a que pues se sigan sumando las actividades que tenemos preparadas para ustedes los talleres semipresenciales en las tres sedes los módulos evaluados y también el desarrollo de estos webinarios que son pues para fortalecerlos en sus conocimientos y que pues la administración de justicia para las mujeres verdad sea pues con enfoque de derechos humanos laborales y también como se ha mencionado Mario con una perspectiva de género que tiene que transversalizar pues todos nuestros servicios ingeniero Urquilla Carmencita hola hola si no igual de igual forma agradecer realmente conversamos con la maestra Romero también acerca de la necesidad de profundizar porque el tiempo fue súper rápido pero muchas gracias muchas gracias Mario licenciada Aguirre el audio de ingles perdón reiterar nuestro agradecimiento para la ingeniería Urquilla así como para nuestro ponente muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes a este evento y les esperamos en las próximas oportunidades muchas gracias muchas gracias feliz tarde y muchas gracias Mario Torres feliz día a todos y a todas adiós gracias